Bienvenidos amigos a este video en el que vamos a ver a todos los equipos involucrados en las finales de estos 50 torneos cortos Solamente 49 se han terminado, 1 no se pudo hacer, ya todos sabemos por qué Y bueno, vamos a ver todos los finalistas, finales ganadas y perdidas Hay equipos que ya no existen, hay equipos que no jugaron todos los torneos Vamos a ver a continuación estos datos, comenzamos Muy bien, vamos con la lista de menor a mayor, los que menos apariciones tienen hasta los líderes de esta competencia O de esta tabla mejor dicho, empezamos con los Tecos, Autónoma de Guadalajara, una final jugada, la perdieron y ya no existen en primera división Toros Neza también jugaron una, la perdieron y tampoco existen en primera división San Luis, jugó una y también la perdió, tampoco existe ese San Luis Lo que hoy tenemos es Atlético de San Luis, que no es el mismo equipo, de hecho no es el mismo escudo Si está en la misma ciudad, si usa el mismo estadio, pero ya no es la misma esencia Por eso no lo pongo como un equipo existente todavía Querétaro, no ha jugado todos los torneos, tiene una final de Teosura 15 y la perdió Atlas, este sí ha jugado todo, tiene una final en el 99 y la perdió Atlante, también una final, pero la ganó en la apertura 2007 La única final en su historia en torneos cortos y la ganó Atlante Hoy está en la segunda división del fútbol mexicano Tijuana, no ha jugado todos los torneos, tiene una final que jugó en la apertura 12 y también la ganó Damos aquí un salto importante, a partir de aquí vienen cuatro apariciones por equipo Tenemos a Monarcas Morelia, hoy ya no existe Monarcas Existe Atlético Morelia, que no es lo mismo, y juega en segunda división Cuatro finales, solamente una ganada y tres derrotas Mismos números que tiene Necax, no ha jugado todos los torneos Y solamente pudo ganar una final en los 90 Y pasamos aquí ya a otro salto Aquí vienen los que más apariciones tienen, pero todavía no son los líderes Chivas y León, cinco finales, tres ganadas, dos perdidas Están iguales en esas estadísticas León no tiene todos los torneos y hay que nombrar aquí también, muy importante Que hay un bicampeonato de por medio Así que, puntos a favor ahí para León Siguiente, siete finales jugadas de los Pumas Cuatro las ganaron, tres han sido derrotados Un bicampeonato también ahí de por medio Y bueno, ahora sí El siguiente, el más polémico y el más querido y el más odiado Cruz Azul, ocho finales jugadas Solamente dos ganadas y seis derrotas Ya sabemos cuál fue la primera que ganó Y la segunda, la que lo hace el actual campeón del fútbol mexicano Ante Santos Pasamos ya con los líderes Aquí vienen equipos que han estado muy presentes en las finales Monterrey Nueve finales jugadas Cuatro ha sido vencedor Y cinco ha terminado vencido Comparte números con su hermano de ciudad Tigres Los mismos números Nueve, cuatro y cinco Mismos, mismas finales Nueve jugadas de la América Pero en esta ocasión hay cinco victorias Y solamente cuatro derrotas Y con otras nueve finales Está Pachuca Que ojo aquí Pachuca es el mejor ubicado Seis ganadas, tres perdidas solamente Y ahora sí pasamos al podio Con los dos más ganadores Santos, once finales Seis ganadas, cinco perdidas Y por favor Aquí una mención especial Toluca Once finales Siete ganadas Cuatro perdidas Hay que tener aquí en cuenta también Que Toluca Desde el 2010 No gana una final del fútbol mexicano Hablamos de ya casi Bueno, no poco más De once años De la última final Que ganó el Toluca Así que le urge empezar a A ganar más títulos Porque se está quedando estancado Y bueno Estos han sido los equipos Que han aparecido en las finales De los 49 torrenos cortos Que han ganado Y que han perdido también finales Si les ha gustado el video Dejen su like Comenten aquí abajo Qué opinan Y nos vemos en un próximo video Chao, chao